No puedo con tu desconfianza Tarde o temprano uno se cansa Yo te digo adiós Vete, 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 vete y ya Pa' estar de tu celo ya no aguanto más Si yo nací solo, solo puedes estar No voy a llorar por ti Vete, 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 vete y ya Pa' estar de tu celo ya no aguanto más Si yo nací solo, solo puedes estar No voy a llorar por ti Vete pa' el cara, se te fue el tren Consigo otro novio, no importa a quién Haz lo que tú quieras, pasará bien Que por mi parte yo lo haré también No voy a llorar por ti Lo que hiciste de ti no te lo cobra Ahora me verás feliz Porque en este mundo hay mujeres de sobra Con una botella y un blon Voy a prender el vacilón Y pa' la mujer un montón De tequila, sal y limón De tequila, sal y limón Baby Vete, 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 vete y ya Pa' estar de tu celo ya no aguanto más Si yo nací solo, solo puedes estar No voy a llorar por ti Vete, 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 vete y ya Pa' estar de tu celo ya no aguanto más Si yo nací solo, solo puedes estar No voy a llorar por ti Yo no voy a llorar por ti No, 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 no Hoy me voy a rumbear sin ti Vete, vete, vete pa' el demonio Pobrecito del que le tocara ser tu novio Hiciste que pasáramos del amor al odio Con tus celos que te llevarán al manicomio, nena Con una botella y un blon Voy a prender el vacilón Y pa' la mujer un montón De tequila, sal y limón Con una botella y un blon Voy a prender el vacilón Y pa' la mujer un montón De tequila, sal y limón Baby No puedo con tu desconfianza Tarde o temprano uno se cansa Yo te digo adiós Vete, 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 vete ya Pa' estar de tu celo ya no aguanto más Si yo nací solo, solo puedes estar No voy a llorar por ti Vete, 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 vete ya Pa' estar de tu celo ya no aguanto más Si yo nací solo, solo puedes estar No voy a llorar por ti Ya, 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 ya Ajá, ajá, la, la de solido Uh, the movie makers Y pijemos al man, tú se oye Tío J, para indica ángel Rompernos todos los esquemas ahí de los sólidos Ey, alería music Mad Panda Records Blah, 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 blah Con una botella y un blunt Tú sabes, baby Voy a prender el vacilón Vete, vete, vete ya Contigo yo no quiero na' Tequila, sal y limón Con una botella y un blunt Voy a prender el vacilón Y guardamos en un montón De tequila, sal y limón Ay, baby Ven, 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 ven